Quien está por dar saque es Matías Miteff, enfrentándose a Mariano Fontana en esta final de París séptima categoría, aquí en esta noche de lunes, algo ventosa, en la cancha 3 del Club Ferro. Aquí va a sacar Matías, Mariano Fontana se defiende con el revés, va a la red Miteff, tiro más más, gran passing de Mariano Fontana. Buen primer saque de Matías Miteff, malo, el bochazo de Mariano Fontana. Falta de Matías, segundo servicio. Tiro muy grande, no lleva esa pelota, trastadilla. Buen punto de Mariano Fontana. Este aproximador saque es la pelota que pega en la faja, muy sutilmente, apenas perceptible. Matías Miteff tratando de buscarla de vuelta para atacar a Mariano, que se defiende siempre desde el fondo, a veces con el revés como en este caso. Otra vez es el drive y esa evolución de Matías, insuficiente, apenas picando en la red. Y a ver, saque Matías Miteff en esta final de París séptima. Segundo servicio. No le falta de Matías. Segundo servicio. No le falta de Matías. Saca Mariano Fontana 5-3 arriba en este segundo set. Matías Miteff corre la red. Muy largo ese smash. De Matías. Fue mala con firma de Mariano Fontana. Quien aquí va a dar saque. Agarro ese muchazo. Pero pica justo antes del fleje. Ahora esa evolución pica en la red. Esta es la final de París séptima. Estamos viendo a Matías Miteff enfrentándose a Mariano Fontana. Aquí en la cancha 3. De Ferro. En esta noche de lunes. Para Circuito Tennis.